Gloria a Dios, gloria a Dios, vamos ahí con las palmas Alábale y dale tu palma para Cristo, dale tu palma para Cristo, dale tu palma para Cristo Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría Alábale, vamos ahí, alaba el iglesia del Señor, vamos dejen los celulares, dejen los celulares, vamos a alabarle, sí Aleluya Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti Vamos dile, dile, dile Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti Ven a beberla, ven a probarla, refresca el alma, refresca todo tu ser Soy la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti, sí Soy la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti, sí Ven a beberla, ven a beberla, ven a probarla, refresca el alma, refresca todo tu ser ¡Aleluya! ¡Gloria a beberla, refresca todo tu ser Todo es el lirio del baño y de las flores, eres la rosa y la fejura del sarón ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todo es el lirio del baño y de las flores, eres la rosa y la fejura del sarón Ven a beberla, ven a buscarla, refresca el alma, refresca todo tu ser ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que refrescará tu alma, tu espíritu Vamos, vamos, dile, dile, Él está aquí Y en su nombre, gloria a Dios Y en su nombre, gloria a Dios Y en su nombre, gloria a Dios Aleluya, alábale más, alábale más Alábale más, alábale más Alábale, 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 alábale Como su alegría, como su alegría Como su alegría Gózate, gózate Y bebe, bebe de esa agua Agua de vida Saludable para ti, para mí Y en su nombre, gloria a Dios Y en su nombre, gloria a Dios Y en su nombre, gloria a Dios Aleluya Esto es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti Esto es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a beberla, ven a probarla Refresca el alma, refresca todo tu ser Sí, vamos, vamos Refresca el alma, refresca todo tu ser Aleluya Aleluya Gózate, gózate iglesia El millo de las pruebas El millo del bañe de las flores Él es la rosa blanca y pura de salón Esto es el millo del bañe de las flores Él es la rosa blanca y pura de salón Ven a beberla, ven a buscarla Refresca el alma, refresca todo tu ser Sí, vamos, refresca tu alma Ven a beberla, ven a buscarla Refresca el alma, refresca todo tu ser Refresca el alma, refresca todo tu ser Quien vive, Cristo vive En su nombre, gloria a Dios Alábale con gozo Aleluya Vamos, vamos, busca, busca, busca Busca en la llenura del Espíritu Santo Busca ahí ese encuentro especial Con aquel que quiere todo La vida Oh sí, vamos, vamos, bebe, bebe Bebe de esa agua Bebe de ese magantial Que Cristo Jesús Que el amor del Espíritu Santo Vamos, vamos, vamos Alábale 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 Alábale, 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 alábale Alábale Con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría Vamos, vamos, goza de iglesia En medio de las pruebas Alégrate, hija de Sion Vamos, alábale Y en su nombre Y en su nombre Y en su nombre Alábale más Alábale más Alábale más Alábale más Soy esta peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti Soy esta peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a beberla Ven a probarla Refresca el alma Refresca todo tu ser Vamos, vamos, vamos Busca, busca Ven a beberla Ven a probarla Refresca el alma Refresca todo tu ser Esto es el río del bañe de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sarón Esto es el río del bañe de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sarón Ven a beberla Ven a buscarla Refresca el alma Refresca todo tu ser Vamos, vamos, ahí Ahora Ven a beberla Ven a buscarla Ven a buscarla Refresca el alma Refresca todo tu ser Refresca el alma Refresca todo tu ser Aleluya 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 Vamos, vamos Ahí, ahí Vamos, bebe, bebe de esa agua Bebe, bebe de esa manantía de vida Que refrescará tu alma Que renovará tu fuerza Vamos, vamos Es necesario Ser lleno del Espíritu Santo Vamos, vamos Ser lleno del Espíritu Santo Vamos Siempre hágate Llénate Llénate de esa agua Que es el Espíritu Santo Vamos, llena tu cántaro Él viene, viene Como río de agua viva Como río de agua viva Ahí, ahí Ahora, 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 ahora Ahí basta tu presencia Ahí te llena Corri, barabas, carabas Y rabarabas, ay Viene, viene ahora Ahí, llénate, llénate Conéctete como el Espíritu Santo Y alábale, alábale Alábale, alábale, alábale Alábale, alábale Con gusto y alegría Con gusto y alegría Con gusto y alegría Así le alaba a las hijas del Señor Esas hijas Oh, que no le temen nada Vamos, vamos Alábale más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!